Él tiene argumentos que tendrá que definirlos, ¿no es cierto? Él afina de que va a enfrentar con toda la legalidad, que quiere dar su versión, que se siente inocente, de que ciertamente ha cometido algunos errores por no tener experiencia en alimentación pública, que quiso desarrollar a los inversionistas privados de la región. Y bueno, es eso, ¿no? Pero ciertamente está muy golpeado por lo que está pasando. Su estado no es golpeado porque de otra manera él representa a una izquierda que llegó al gobierno de Cajamarca. Siente de que hay una especie de complot político. ¿Sigue creyendo que detrás de su prisión preventiva están los empresarios que intervienen en el proyecto CONCAL, la embajada de Estados Unidos? Mire, ese es un tema personal de él, es una apreciación. Nosotros estamos en el análisis jurídico de Cajamarca. Consideramos que la imputación no tiene el sustento ni la relevancia que se le ha pretendido. ¿Según lo que han visto, a qué penal podría ser, doctor? Desconocemos. No sé cuáles son los criterios que pueda tener el equipo técnico. ¿Su nombre es? Enrique Yontón. ¿Han aprendido algún recurso de su nombre para ver el tema de la decisión de la jueza? Bueno, la apelación interpuesta hay que fundamentarla y ya ante el superior se argumentará y fundamentará nuestra apelación. Después de una batalla, digamos, entre el globalismo internacional, que está representado por Oriana Cocha, por su socio, nuestros compatriotas, el grupo de Navides, y también el Fondo Monetario Internacional, que depende de la ONU, que también es accionista en lo de Cajamarca. Así que, no confundir entre los delincuentes comunes y este es un delincuente político que está presentado como un delincuente común más.